Cualquier día es propicio para que tomes la decisión de embellecerte, por eso hoy he visitado Láser Life, porque siempre hay novedades que vos debes conocer, opciones que la tecnología te presenta, que son cada vez mejores, fáciles y aquí en Láser Life también se hacen económicas. Doctora, ¿cómo está? Usted como siempre de viaje, sabemos que está recién llegada y por supuesto, ahí es donde trae las sorpresas en última tecnología para un más rápido embellecimiento y duradero. Claro que sí, nosotros acabamos de traer dos innovaciones para lo que es el plasma, que es una de las técnicas rejuvenecedoras más lindas que hay, pero que sin embargo nos presentaba la dificultad del dolor. Entonces, hemos traído un desporalizador con luz azul que hace que los pinchacitos del plasma sean casi imperceptibles. Entonces, esa es una de las novedades. Y la otra de las novedades es el de Hermapen, que es un aplicador de plasma de seis agujas en una sola. Entonces, eso nos permite regular la profundidad de la aplicación del plasma, mejorar las manchas en superficie, es decir, no solo rejuvenecimiento, sino también disminución de manchas y mejoramiento de la tersura de la piel. Perfecto. Para la gente que no sabe qué es un plasma todavía, porque si bien ya es algo que está de moda, que la gente lo está conociendo, un pequeño resumen de lo que este plasma hace como tratamiento, el procedimiento y además qué significa y qué logramos. El plasma es un producto del propio individuo que se saca de la sangre periférica, que mediante algunos procesos y la aplicación de ciertas sustancias vamos a producir que se formen células madres periféricas y que donde las colocamos nos den una proliferación de células nuevas. Bueno, nosotros envejecemos porque no tenemos ya la producción de estas sustancias que necesitamos para vernos radiantes y jóvenes. En un lenguaje sencillo voy a tratar de traducirlo. La doctora es muy profesional. Entonces, al sacarnos sangrecita de aquí, ustedes generan con una sustancia esto que nuestro cuerpo necesita y obviamente de ahí no los aplican y por eso nos vemos otra vez como de 15 para 14. Así es, y ahora que estamos en el mes de abril, casi un mes antes del Día de las Madres, entonces es una época ideal para comenzarnos a rejuvenecer y podamos estar con nuestros niños muy lindas. Entonces, así ayudamos a nuestra piel a que tome lo que requiere para no opacarse y en cuánto por ciento mejoramos. Mire, eso de acuerdo a la regeneración de cada paciente, pero es totalmente notorio el rejuvenecimiento. Perfecto, entonces de eso se trata que ahora cuando ustedes fabrican con nuestra propia sangre estas sustancias y todo lo que necesitamos para rejuvenecer inmediatamente, se hace a través de unos pequeños pinchacitos. Ahora ha traído una tecnología para que estos pinchacitos no se sientan. Correcto, entonces la paciente va a poder recibir toda la cantidad de plasma que se le puede colocar sin quejarse. ¿Alguna otra promoción, alguna otra novedad, doctora? Sí, estamos lanzando la promoción del Día de las Madres, donde en los tratamientos reductores vamos a ganar un facial. Entonces, vengan señoras, aprovechen su pre-mes para que el día que sea Día de las Madres sea radiante y espectacular y no nos veamos solamente preciosas de rostro, sino cuerpo y rostro. Bueno, entonces es una promoción bien tentadora. Usted viene, paga su tratamiento de cuerpo y le regalan el tratamiento facial. ¿Qué mejor que festejarlo así? ¿Y si, por decirle a la hija, se hace el de cuerpo y quiere regalar el tratamiento facial a la mamá, se puede? Claro que sí, ¿cómo no? O si, digamos, venimos dos hermanas y una quiere el corporal y la otra el facial, por supuesto, no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces usted busque a su aparceida, busque a su compañera y venga. Entonces se pagan el tratamiento corporal y el facial va de regalo. Muchísimas gracias. Claro que sí, las esperamos en la calle Lemoyne 141 desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche.